así es el primer concierto de la gira de campo de chiqui rivera comienza hoy viernes pasamos con ella ahora a su casa donde se está preparando para esta gran presentación chiqui cómo estás hola muy bien y tú muy bien gracias a dios gracias por esta comunicación virtual qué interesante está esto cómo surgió la idea pues fue idea de mi tío juan este y es una gira pues realmente en el campo literalmente le estamos cantando a los campesinos este yo me estoy sumando a esta gira van a ser cuatro presentaciones mi tío lupe ya hizo una yo voy a hacer dos con él y con mi abuelito también así que es algo algo muy especial porque pues mi abuelito empezó piscando también este mi tío lupe así que para para nosotros es muy especial yo en lo personal estoy muy agradecida con los campesinos he visto fotos vídeos donde ellos están trabajando a pesar de del clima a pesar de lo que está pasando en el mundo pues porque todos necesitamos comer así que para mí es algo muy especial y más este poder regresar a los escenarios de esta manera estamos en medio de una pandemia como tú garantizas tu seguridad ya que batallaste contra el coronavirus la seguridad de tus músicos y las de la persona que asistirán al concierto y por supuesto que sí es muy importante obviamente si queremos hacer esto con todo nuestro corazón para los campesinos le vamos a regalar muchísimas cosas pero a la misma vez siempre recordando esa distancia social y tomando las precauciones necesarias todos les van a hacer este pruebas del COVID también a nosotros a los a los que vamos a estar ahí al equipo así que mi tío juan la verdad pensó en todo así que va a haber gel va a haber este tapabocas un poquito de todo cuánta persona va a permitir en cada presentación creo la verdad que son 50 me han dicho que son 50 más o menos y igual o sea estamos cantando ellos todos están también separados y ya ya con su prueba de COVID chiquis tú temes a una reinfección o piensas que ya como batallaste contra este virus tiene los anticuerpos o la inmunidad que dicen tus médicos pues gracias a dios ahorita todavía sigo con anticuerpos del COVID esto Lorenzo y yo este obviamente si me entra me entra la preocupación pero la verdad me expongo cada que salgo cada que tengo que ir de compras al mercado este tengo que ir a no sé yo a una tienda verdad pero pues si obviamente uno piensa uno piensa en ciertas cosas pero yo la verdad me gusta enfocarme en las cosas positivas oye me estarás tú solita o tendrás invitados especiales Lorenzo va a cantar también de hecho ayer estuvimos en los ensayos y le dije a Lorenzo le pedí que por favor me hiciera las segundas así que yo creo que sí lo van a poder ver ahí en el escenario porque pues conoce muy bien mi voz me ayuda mucho en el estudio este así que yo creo que lo van a poder ver ahí conmigo porque me hace la segunda muy bien el muchacho oye en los conciertos que hizo Lupillo virtuales él estaba como en una especie de jaula de acrílico en el caso tuyo va a ser abierto totalmente o usará la misma metodología no sé yo la verdad se lo estoy dejando a mi tío Juan porque él esta es su producción verdad su idea así que quiero respetar eso si él quiere que me meta ahí en una cajita yo me meto si no o sea yo están yo sé que los músicos iban a estar creo o algo no no sé exactamente que mañana hoy vamos a ver en los en los este en el rehearsal cómo 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 va a ser va a ser una sorpresa chiqui gracias por este contacto te deseamos suerte y sé que es algo que que le está haciendo de todo corazón y la satisfacción debe ser muy grande para ti sí la verdad que sí lo estoy haciendo con todo mi corazón con mi cariño le doy tantas gracias a dios por esta oportunidad especialmente en estos momentos que estamos viviendo y a ti gracias por el espacio un fuerte abrazo me saluda lorenzo con mucho gusto un besote